Me gusta recordar que la palabra crisis viene de un verbo griego que se llama crinea, que significa crecer. Es decir, que desde el origen de los tiempos, semánticamente, las crisis son para crecer. Las crisis son para cambiar, para transformarse, para salir reforzados de otra manera. No igual, desde luego, de otra manera, cambiados. Eso es aprendizaje. Y por lo tanto saldremos de ello. Ahora, todo esto nos sitúa también en el escenario y en la esfera de la emocionalidad. ¿Qué papel juega la emocionalidad en el aprendizaje? Juega, ¿no? Juega un poquito. Hoy sabemos, por ejemplo, que las personas emocionalmente inteligentes triunfan más en la vida que las personas intelectualmente inteligentes. Las secas, lo sabemos. Eso significa, son personas que conocen sus sentimientos. Que manejan sus emociones. Y cuando digo manejar, y esta idea es nuclear, digo que las dejan fluir. Manejar una emoción es saber entrar en ella y saber salir de ella. No estamos diciendo que tape mi rabia, porque tapar mi rabia cuando la siento es como intentar tapar una botella de Pepsi sacudida, ¿verdad? Imposible, porque aquello va a explotar, o por un lado o por otro, pero va a explotar. Es dejar que la rabia, aceptar que la siento, pero dejarla salir también. Lo importante es no quedarme a vivir en ese estado de rabia permanente. A eso le llamamos fluir. Y todo lo que no fluye se estanca. Son personas capaces de generar su propia motivación. ¿Qué significa esto? Pues que no hacen las cosas que hacen por el reconocimiento ajeno, por la admiración ajena, sino porque creo que es lo que hay que hacer. Es una elección. Y yo he elegido hacer esto. Más allá de que me lo reconozca mi jefe o no. Más allá de que me dé un curso de motivación o no. O sea, es mi elección. Y por lo tanto, incluso aunque en este momento no sea reconocido, yo creo que es lo que hay que hacer. Y me siento bien por ello. Esas tres primeras son competencias que vamos intrapersonales, van dirigidas hacia sí mismo. Y las otras dos que son interpersonales, diríamos que son la capacidad de reconocer emociones y sentimientos en los demás. Y por supuesto, manejar mejor las relaciones sociales a partir de ahí.